Buenas tardes hermanos de la primera comunidad del Pilar. Hoy es un día especial y nosotros, sus amigos, los Panchos Peruanos, queremos saludar a las madres por su día. Queremos enviarles saludos a Alejandra, a Brígida, a Carmen González, a Carmen Lazo, a Carmen Salinas, a Elena, a Esther, también a Juana García, a Lucía, a Luisa, a María Marta, a Matilde Quispe y Matilde del Solar. También queremos mandar saludos a Rebeca, Rosalía, Victoria Rivera, Maggie, Natalia, a las dos Gladys, Cecilia, Charo, Conchita, Marixa, Betty Carranza y Jessica. También para Leticia, Violeta, Mariluz, Patty Bauchón, Patricia y Mariluz allá en Irlanda. Y queremos decirle que pasen un bonito día. Vamos a dedicarle una siguiente canción a todos ustedes que lleva por título Sin Ti. Sin Ti, no podré vivir jamás, ni pensar que nunca más estarás junto a ti. Sin Ti, no hay que mencionar, sin ti. Sin Ti, no hay que mencionar, sin ti. Sin Ti, no hay que mencionar, sin ti. Esperanza de mi amor, te la llevas por ti. Y vamos a cantar todos. Sí, sí, es inútil vivir, como inútil será el querer de olvidar. Sin ti, no puedo vivir jamás, pensar en ti jamás, estarás junto a mí. Sin ti, no me puede importar, si lo que me hace llorar, es tan lejos de ti. Sin ti, no hay una emergencia, mi dolor, esperanza de mi amor, te la llevas por ti. Sin ti, es inútil vivir, como inútil será el querer de olvidar.